Muy buenas a todos. Feliz viernes, por la tarde ya, la semanita acabando, así que podéis llegar a casa y ver el vídeo y enteraros de todo. Rueda de prensa de Ancelotti, rueda de prensa interesante. Ha contado algunas cosas. Digamos, el plan que el Real Madrid va a seguir a partir de ahora, para la final de la Champions, que es lo más importante. Jugamos mañana a las 18.30 y ha hablado del plan que va a seguir, de las rotaciones, ha hablado de Vinicius, ha hablado de la portería, ha hablado de la importancia de la lesión de Chouamén, que no es sólo el que no puedas contar con él para la final, son más cosas. Por cierto, sabéis que en el vídeo de esta mañana os comentaba qué lesión tiene el bueno del francés, el doctor X, que sabéis que es amigo aquí del canal, un doctor que ha trabajado con deportistas top. Ayer por la tarde hablaba con él, no lo pude atender todo lo bien que hubiera querido, pero bueno, hoy ya sí, ya ha hablado más detenidamente con él. De todas formas, yo lo que dije esta mañana en mi vídeo es todo aconsejado por él, si no, yo no me atrevo, pero nos va a dejar la descripción aquí de qué pasa con esa lesión, por qué se producen tiempos de recuperación, cómo se sana ese problema del metatarsiano y demás. Y es siempre un placer escuchar a un médico que, bueno, va a decir alguna pincelada para que os hagáis una idea de a qué gente ha tratado este señor. En fin, con todo ello, vamos adelante. Dentro vídeo, dadle el play. Hemos sido campeones de liga, estamos en la final de la Champions, toca celebrar, pero también sin perder de vista el trabajo, ¿no? Gracias. Sí, no, claro, tenemos que hacer un montón de cosas. Mañana jugar un partido, respetar rival, respetar la competición, respetar nosotros. Tenemos partidos antes de la final que nos van a ayudar a prepararla bien. Obviamente hará rotaciones, todos van a jugar en este periodo para llegar a tope. También necesitamos descansar, también, porque ha sido una temporada, de momento, muy exigente. Entonces voy a dar algunos días de descanso, después los partidos. Y, obviamente, después del partido, celebrar. Bueno, pues, evidentemente, en primer lugar, hay que respetar la competición, como siempre hace el Real Madrid. Y hay que respetarse a sí mismo, está claro. Hay que rotar, es lógico. Todos, tienen que entrar todos en la rotación, por varios aspectos. Primero, para descargar, descansar, evidentemente. Y después, también, muy importante, para que todo el mundo esté enchufado. Porque tú, cara, a la final de una Champions, tú puedes necesitar a cualquier jugador del plantel, porque en una final pueden pasar muchas cosas. Puede haber una lesión, puede haber una expulsión, puede haber cualquier cosa que te haga, pues, tu dirección de campo cambiar el partido en un momento dado. Necesitas a todo el mundo. Después, para un evento de esa magnitud, aparte de estar bien físicamente a tope y llegar como Dios manda, hay que llegar bien de cabeza. Es muy importante, psicológicamente, que todo el mundo tenga la sensación de estar integrado, de grupo, y de que todo el mundo es importante. Porque es que, además, lo es. Fijaros, este año, yo que sé, jugadores con los que no se contaba que iban a ser tan importantes, como puede ser, por ejemplo, Lüning, ¿no?, que nos ha dado la vida, como puede ser, yo que sé, Ebrahim, en fin. Es muy importante tener esa sensación de que el equipo está al 100%, el propio Modric, que, pues, evidentemente, este año ha tenido un rol diferente, pero que, en los momentos puntuales que se le ha requerido, lo ha hecho bastante bien y está llegando bastante bien a la final de temporada. Es fundamental. Después el Madrid tiene una cosa a favor fenomenal, que es haber ganado la Liga con tanta diferencia, con tanto margen, ¿no? Eso le permite tener tres semanas, tres semanas, para preparar una final de Champions. Eso es gloria bendita, tu trabajo hecho en la Liga de tu país y centradito en lo que tienes que ir. Eso es de dar a jugar un entrenador, la vida. El Dortmund no tiene nada que hacer en Liga, sí, pero puede luchar por entrar en Champions. Porque si no gana la Champions League y no queda entre los cuatro primeros, no va a Champions para el año que viene. Aunque, bueno, este año es posible, me comentaba el otro día Miguel, por coeficiente y demás, como ha cambiado la Champions, que igual vaya en cinco. De todas formas, está ahí metido peleando con esos puestos, no lo tiene garantizado. Entonces, tiene que tener un ojo a un lado y al otro. El Madrid no, el Madrid es una maravilla esto. Dará descanso a los jugadores, dará días libres después de los partidos. Bueno, sobre todo me imagino esta semana, a lo mejor es un poquito más condescendiente, después al final me imagino que no, me imagino que no, porque descanso de más tampoco es bueno, el ritmo de competición hay que tenerlo. Pero vamos, que los jugadores van a ir rotando y van a jugar media horita este fin de semana, otra media hora la semana que viene, pues ya antes de la Champions, ahí sí que ya me imagino que jugarán todos y así. Bien, oye, tiempo suficiente, buen margen para trabajar y en las mejores condiciones, sin presión ninguna. La portería, ¿qué va a hacer en la portería? Quiero preguntarle el plan que tiene para la portería estos partidos, si va a ir rotando, si quiere darle más a Courtois, si tiene ya decidido quién va a ser el portero de la final. Bueno, Courtois va a jugar, porque como va a jugar Militao, obviamente necesitas minutos. Tengo que tener en cuenta también jugadores que han jugado menos, que han aportado mucho. Hablo de Quepa, sobre todo, que ha sido espectacular en el banquillo ayudar a los compañeros, que creo que merece la pena que pueda jugar un partido. Tenemos a Lunin que tiene que estar listo y preparado para poder jugar. Entonces, en estos partidos tengo que evaluar esto por la portería. El problema de Xoamení, no sé cómo te condiciona, te afecta, sobre todo para dar descanso a los centrales en estos cuatro partidos, ¿no? ¿Y si llega para la final de la...? Bueno, a ver, tenemos dudas que puede llegar a la final. Ahora intentaremos todo lo posible para que pueda recuperar bien. Por el resto, Militao va a jugar este partido, porque necesitas minutos, y los otros rotarán un poco más. Rüdiger y Nacho en este sentido. Bueno, el tema de la portería es un debate que es inevitable y que va a salir. Ancelotti no lo quiere, no quiere entrar en eso y me parece muy bien. Después ha habido otra pregunta que le han dicho y dicen, no quiero entrar en eso, no tengo decidido, además ha dicho, no tengo decidido quién va a jugar. Y es que no lo tiene decidido, no lo puede tener. Vamos a ver, está claro. Bueno, Courtois es el mejor portero del mundo estando en las mejores condiciones. Ya está, cuando tú, y yo soy un defensor de Looning a muerte, cuando la gente lo mataba, yo decía aquí que era un gran portero, que tenía muy buenas condiciones y que esos que decían, bueno, Kepa y Looning son porteros semejantes, no tienen ni puñetera idea de portería. Es un porterazo y según se vaya afianzando, mejor portero será. Posiblemente nunca sea Courtois, pero es que Courtois es un nivel descomunal. Pero que Looning va a ser de los mejores porteros de Europa, vamos, pero con la gaita, con la gaita. Además, un tío centrado, serio, profesional. No hará más que mejorar. Courtois, ¿le falta eso? Lo que os vengo diciendo, medir. Le falta medir en las salidas, le falta incluso medir las medidas a la hora de dar un pase, ya no la fuerza con que le pega o deja de pegar el balón, sino medir si puedo filtrar un pase allí y que antes sabía que podía pegar y el delantero que viene a presionar no llegaba y ahora esas medidas no las tiene. Aparte, por supuesto, la colocación es fundamental y los reflejos. Todo eso es fundamental. ¿Dónde va a tener menos problemas? Posiblemente por arriba, porque tiene una altura, una envergadura tremenda y eso casi lo tiene innato. Y en las salidas, a hombre contra hombre, porque es un tío que se abre, se tira al suelo y se abre y solo con el bulto que monta es una pared, es el muro de las lamentaciones delante de ti, para meterle un gol, ¿entendido? Pero por lo demás. Entonces, me imagino que según cómo lo vaya viendo, pues el hombre decidirá. Y si no, pues está el Unin, que nos ha llevado hasta aquí, nos ha ayudado mucho y de total garantías. Le dará un partido a Kepa, de los cuatro, seguro, porque Kepa es un tío que me ha sorprendido en dos cosas. Me ha sorprendido, pensé que iba a estar mejor, no lo ha estado, no tiene nivel para el Real Madrid, pero me ha sorprendido que lo ha aceptado. Ha aceptado la suplencia, que venía para jugar titular, ha aceptado el rol que le ha tocado, ha hablado muy bien del Unin, siempre, y ha ayudado al Unin a tope. Y ha estado al lado de Llopis, y ha estado al lado de los compañeros de todo el equipo, muy bien, Kepa, en ese sentido. No todos los profesionales hacen eso, de verdad, no todos lo hacen. Y después, el tema de Chouameni. Pues el tema de Chouameni es muy importante, no solo, efectivamente, porque no vaya a jugar la final, o que no lo tengas disponible para jugar la final, sino por lo importante que es antes de esa final para entrar en rotaciones. Porque Militao tiene que jugar, evidentemente, porque está en el mismo tema que Courtois, no tiene minutos, y hay que coger ritmo de partido, y además, Militao le falta. Lo hemos visto en los dos partidos, le falta, le falta medir, le falta el giro que tenía, le falta reaccionar, es normal, esa rodilla, esa lesión físicamente se tarda, y mentalmente también. Y si no hay nada raro, no sé, ya veremos cómo evoluciona Militao, ya veremos. Pero quiero decir que a lo mejor no llega a la final, al 100%, para que él esté al 100%, porque Militao al 100% es el mejor del mundo del mundo, ya está. Pero igual le lleva un tiempo físico y mentalmente estar. Veremos, veremos. Pero bueno, Chomini era muy importante para darle descanso a Rudiger y a Nacho, que en principio van a ser los que van a jugar. Pero, de esta manera, pues tendrán que rotar menos, porque solo son tres centrales. Y eso también condiciona. Chomini no va a llegar. Ha dicho, Carlos ha dicho, tenemos dudas, cuando dice tenemos dudas, se sabe absolutamente que no va a llegar. O hay un milagro, o no llegará. Bueno, o forzarlo, con plantillas o tal, es una gilipollez, porque lo vas a perder después otros dos meses. No tiene, vamos, yo no lo haría. Y después ha hablado sobre Vinicius, muy interesante. Le han preguntado si, le han comentado, si cree que en este momento es Balón de Oro, el candidato, es el mejor jugador del mundo, el que mejor posicionado está. Bueno, ha dicho algo muy coherente, ha dicho que lo está haciendo muy bien. Y que si hace una final de Champions potente y hace una buena Copa América, que sin duda tiene todas las opciones de ganarlo. Evidentemente, evidentemente. Vamos a ver qué tal va la cosa. Sabemos que alrededor del Balón de Oro hay mucho poder mediático, sobre todo de algunos jugadores, que todos sabemos, pero, sobre todo de uno, pero vamos, Vinicius, que si Dios quiere, va a estar en la final de Champions, va a ser determinante, pero seguro, porque si está a este nivel, es tremendo. No hay ningún jugador que, ahora mismo, esté pesando tanto en la competición como él, ni de coña. Y me imagino que hará una Copa América buena también, ¿no? Dependiendo porque Brasil tiene jugadores buenos del centro del campo hacia arriba y tiene un problema tremendo en la defensa, que es un completo desastre. Entonces, no sé lo que harán en conjunto en la Copa América, pero que Vinicius iba a estar bien, de eso, vamos, no me cabe ni la menor duda. Y después ha hablado, que es lo que quiero poneros, me han preguntado por la evolución de Vinicius desde que llegó Carlo Ancelotti al Real Madrid hasta ahora, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, aunque todos lo sabemos, pero está bien que lo verbalice el entrenador, todo lo que ha evolucionado Vinicius, todo lo que ha evolucionado Vinicius, las cosas que ha ido mejorando, que casi no nos hemos dado cuenta, hasta dónde está ahora, a punto de convertirse, si no lo es ya, el mejor jugador del mundo. Absolutamente todo contigo. El otro día el partido que hace contra el Bayern, sobre todo en la segunda parte, es escandaloso. No sé si tú, que le tienes mucho cariño, y has repetido más de una vez que es el mejor jugador, que tienes en la plantilla el mejor del mundo, pensabas, cuando llegaste a la segunda etapa del Madrid, que ibas a tener este futbolista a día de hoy, tres años después. ¿Has hablado de... Vinicius. Bueno, yo cuando llegué aquí, Vinicius lo había visto solo para la tele, me parecía, me parecía un jugador con un talento espectacular. Y cuando he llegado aquí, he visto un jugador con un talento espectacular, y después, alrededor de este talento, él ha sido capaz de poner muchas cosas, muchísimas cosas. más habilidad en el desmarque, más eficacia en frente a la portería, y lo ha hecho con un trabajo diario espectacular, siempre muy focalizado en los entrenamientos, en la recuperación de su eslo, reentrenamiento en los partidos. Entonces, un profesional muy serio, que merece lo que ha sido capaz de lograr. La verdad es que ver la evolución de Vinicius es tremendo. Yo, cuando aquel tiempo, que no estaba tan acertado, que a la puerta y demás, yo le veía grandísimas cualidades. Lo que pasa que, con el tema de no estar tan fino a portería, yo me acuerdo que hablando de fútbol con cualquiera, decía, es un gran jugador, con opciones de estar entre los tres mejores puntualmente. Nunca, si no mejora el tema del gol, le va a ser muy difícil llegar al número uno. Pero, sí, puede estar, es un buen jugador, con opciones de estar diferentes veces, en ese grupo de los entrando y saliendo, entrando y saliendo, digamos entre los cinco mejores. Pero, hostias, una vez que ha mejorado el tema de la puntería, y ha crecido como jugador, antes era el jugador que siempre hacía el mismo regate, siempre por fuera, no, no, ahora es por dentro, bueno, lo que ha dicho Ancelotti, ¿no? Un montón de recursos, que antes no tenía. Muchos se los tiene que agradecer a Ancelotti, que es el inventor de los puestos para todos estos, para Bellingham, para él, pero es que lo ha hecho durante toda su carrera, durante toda su carrera con diferentes jugadores. Lo hizo, yo qué sé, lo hizo con Zagui, lo hizo en el Milan, lo hizo con, eh, aquí en, o sea, lo hizo en el Milan, y ahora yo con Pirlo, lo hizo aquí con Di María, es que es un entrenador, parece tremendo, y no tiene miedo de hacerlo, y yo creo que ha hecho crecer a Vinicius una barbaridad, y Vinicius a día de hoy, a día de hoy, si no es el mejor jugador del mundo, le falta muy poco, junto con Mbappé, ¿vale? Ya, ya sé que Mbappé no ha aparecido, yo soy el primero que lo he dicho, que tiene que pesar más, ahora, Mbappé, el contexto PSG es una cosa, y ya veréis para el año lo que es Mbappé, el contexto Real Madrid, ahora, Vinicius no tiene nada que envidiarle, por lo menos esta temporada, y la suerte, no entréis en esos debates, son tontos, debates tontos, y que no llevan ningún sitio, lo importante es que para el año, los vamos a tener a los dos aquí, y lo demás no interesa, olvidaros, ya veréis como se compaginan bien, y como crecerán los dos aún más, bueno, y ahora os dejo, con la opinión de, del doctor X, yo le llamo así, ya sabéis, que no quiere revelar su identidad, porque, bueno, no quiere, y hay que respetarlo, pero vamos, este hombre ha, tocado, y trabajado, con, lo mejorcito de este país, y, jugadores de distinto color y signo, han pasado por, sus manos, os dejo con la explicación, lo vais a entender muy bien, y así sabemos lo que hay, y nos quitamos de dudas, y de historias, no, no, si realmente tiene, lo que tiene, no va a llegar a jugar la final, un placer, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente. Como ya te comenté ayer, la fractura, que presenta, Choumeny, es una recidiva, de la fractura, que padeció anteriormente, en el cuello, cabeza del segundo metotarsiano, estas lesiones, se descubrieron, en su día, por las marchas, muy prolongadas, de los, de los soldados, en el año, 1849, 50, son fracturas, por sobrecarga, por exceso de trabajo, en la zona, de apoyo, hay que tener en cuenta, que anatómicamente, es una zona, que apoya, todo lo que es, la, el peso del cuerpo, en una, cabeza del metotarsiano, con un cuello, con un cuello, bastante estrecho, suelen ser, producidas normalmente, por, alta intensidad, deportistas, aficionados, a senderismo, impactos constantes, y repetitivos, por el pie, la clínica, es muy, la clínica, es muy, muy variada, pero siempre, es dolor, que localizas, en la zona, de, de la parte dorsal, del pie, es un dolor, inespecífico, a veces, haces una radiografía, y no se observa, ningún tipo de, de lesión, se recurre, a termografía, o a gambagrafía, antiguamente, para dejar, para ver, si había una, una captación, en la zona, y hoy, actualmente, con un TAC, se detectan, claramente, si hay una fractura, hay unas roturas, trabeculares, o bien, hay una rotura, de la envoltura externa, que es el periodo, del hueso, y es la parte dura, que protege, es, el tratamiento, de estas lesiones, suelen ser, conservadores, hay que hacer, un reposo, hay que tomar, antiinflamatorios, hay que hacer, hay que hacer, un poquito, de masaje, magnetoterapia, ultrasonidos, sobre todo, no cargar, la zona, la zona dañada, y el tiempo, el tiempo, de tratamiento, de estas lesiones, suele ser, aproximadamente, entre 6, y 8 semanas, hay un caso, que conozco, personalmente, que es el, de Pau Gasol, Pau Gasol, esta lesión, la tuvo, cuando estaba, en Dallas Mavericks, fue operado, en el 2006, y, bueno, se trató, y, uno de los tratamientos, que hay que hacer, y adoptar, es, el realizar, o portar, unas, un estudio, hay que hacer, un estudio, de la marcha, hay que, colocación, de plantillas, para, evitar, las sobrecargas, en las zonas, de más apoyo, el estudio, de la marcha, y la, y, y el podograma, te da, una, unas zonas, donde el pie, apoya más o menos, y, para prevención, es, es aconsejable, colocación de plantillas, lesión, recidivante, en el 2006, Pau Gasol, se tuvo que operar, y poner un tornillito, bueno, habrá que verla, y esperar, la evolución, de la lesión, de Chua Bení, pero claro, es una, recaída, de una lesión anterior, yo no sé, si es un problema, de mal apoyo, de que hay que hacer, ya te digo, un estudio, biométrico, un estudio, de la marcha, y plantearse, hacer, una colocación, de plantillas, descargando la zona, la zona, de la cabeza, del segundo, meditarse o no, si necesitas, cualquier cosa más, ya, sabes que estoy, a tu disposición, de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza, Gracias por ver el video